¿Qué es la primera fase? Se sacan 16 selecciones según un ranking donde Costa Rica está dentro de esas selecciones y se puede ir viendo posibles rivales de Costa Rica, tanto el Caribe como Jamaica, Panamá. Equipos que están centroamericanos también que usted ya puede ir analizando y tomando en cuenta para este premio mundial. Bueno, vinieron muy bien estos dos fogueos que hicimos en esta semana con nuestros pares de Guatemala porque ellos participan de ese grupo y también podrían llegar a ser algunos posibles rivales para nosotros. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a esperar el próximo martes, creo que es la fecha donde se realizará el sorteo y dependiendo del sorteo, ahí empezarán los análisis de qué tipo de selección y de qué características de juego van a tener la selección que nos tocaría enfrentar. Con la experiencia ya del torneo pasado de la Sub-20, un poco el análisis de este tipo de torneos, ¿verdad? Donde son bastante largos, se tienen que competir día por medio, en una primera fase, luego ya en este nuevo rediseño, enfrentamientos directos para llegar al mundial. Bueno, el primer día que jugamos con Guatemala y el primer día que jugamos contra México, el año anterior, me hicieron consultas y los por qué tantos cambios, a veces uno escucha y los comentarios, bueno, es por eso. Es porque nosotros tenemos que tener a la mayor cantidad de chicos con minutos para la hora que los necesitemos, que puedan afrontar, se encuentren con esa suficiente confianza para afrontar los compromisos que lleva a vestir esta camiseta y el sueño que tenemos todos de intentar llegar a Perú en octubre. Se tiene unos 15 días más para trabajar con este nuevo fechas. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está el equipo para enfrentar este premio mundial? Bien, nosotros, siempre yo le digo a los chicos, nosotros vamos pensando día a día, porque si yo los cargo a los chicos de la fecha del primero de mayo ahora, antes era el 22 de abril, ahora es el primero de mayo y que va a llegar, entonces lo voy generando presión, entonces vamos sacando día a día la tarea, ahora nos queda analizar estos dos juegos realizados para hacer un parámetro de lo que hicimos bien y de lo que no se hizo tan bien para seguir creciendo desde el entrenamiento diario.